Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy Chanquete está muy contento porque estamos en su casa y hacía mucho tiempo que nos grabábamos ¿A que si Chanquetito? A ver, pues aquí está Chanquete Les enseño a Pinky, si Primero a los demás Por aquí tenemos a Carroucha, que está por aquí comiendo la comida de mordiscos Chanquete Por aquí está Vela Y Chanquete ya viene aquí de celoso Hola Pinky ¿Cómo estás, eh? Estás dormidito, ¿sí? Chanquete, ¿quieres venir a ver a Estrellita? ¿Sí? ¿Qué haces tú aquí, Carro? Las gallinas aquí Qué bonitas son No sé si se graban todas ¿Qué haces? ¿Ale da con la caca, la sandía? Eso es de ahí dentro Bueno, vamos ya a ver la vaca Ahora no estás aquí, eh Ven aquí Ven Estrellita Ven aquí Venga Estrellita Que Chanquete Que Chanquete también vino, eh No, no quieres venir Es que el otro día se dejaba acariciar Chanquete, tengo una idea ¿Y qué pasa si saco el rastrillo de una vaca? Paso por todas las vacas que estuvieron aquí Vale, tal vez está algo roto, no sirve Mejor nos vamos, Chanquete Luego creo que llevaré el móvil al campo